Cumbia, Sonidera, Grupo Los Gens No vuelvas más, ya ni te quiero ver He sufrido tanto por tu querer Mentirosa Mentirosa No vuelvas más Nunca más No entiendo bien a mi corazón No creo más en tu falso amor Mentirosa Mentirosa No vuelvas más de aquí Nunca más A mis brazos Mentirosa 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 Y yo te creía, me desglosaste el corazón con tus mentiras Ani García y su grupo Los Géneros Hoy tiene dueña mi corazón, no creo más en tu calzón Mentirosa, mentirosa No vuelvas más aquí, nunca más A mis brazos Mentiras cuando me decías que yo era solo para ti Mentiras cuando me decías que sin mi amor no eras feliz Mentías, te me reías y te burlabas de mi gran amor Mentías, yo te creía, me destrozaste el corazón con tus mentiras